El Salvador sigue conmocionado por el hallazgo de un cementerio clandestino en el que por lo menos había 25 cadáveres, muchos de ellos desmembrados. Según las autoridades, la cifra podría duplicarse. Salvador Castellanos desde San Salvador nos explica quiénes se cree que fueron las víctimas de estos hechos sangrientos sobre las cuales pocas personas están hablando. Tablón del Limón es un despoblado no muy lejos de la capital salvadoreña, pero sí de difícil acceso y una zona peligrosa por la presencia de la pandilla 18, que entre estas plantaciones de caña y maíz, podría haber asesinado y enterrado a medio centenar de personas. Básicamente, pues la mayor parte de las muertes han sido con lujo de barbares, los cadáveres han sido encontrados desmembrados en la mayor parte de casos. Se presume que las víctimas eran disidentes de la pandilla 18, rivales e inocentes, que pagaron con tortura y una muerte terrible una deuda que sólo los hechores conocen y de lo que aquí nadie quiere hablar. Si lo que hacen, no hacen de noche que nadie lo vea. En una semana de trabajo, los forenses han recuperado los restos de unas 25 personas, pero se sabe que hay muchos más. Algunos están dentro de bolsas, lo que complica la investigación. El hallazgo de este cementerio clandestino podría aclarar las numerosas desapariciones de personas reportadas en esta zona. Para la Fiscalía salvadoreña, también revela la debilidad del pacto de no agresión que establecieron las pandillas salvadoreñas hace más de un año. Yo creo que la tregua sólo existe en la mente de los ignorantes. Los salvadoreños siguen falleciendo y sus cadáveres se están ocultando. Este razonamiento explicaría por qué la cifra diaria de homicidios se redujo y las desapariciones aumentaron.